¡Ay no! ¡Hola y tal amigos! Yo soy Juanfe Si eres nuevo en este canal, bienvenido, bienvenida Te invito a que ahí abajito se suscribas al canal Que tienes la campanita para que no te pierdas los videos que estoy subiendo todos los días También te invito a seguirme en todas mis redes sociales Estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter Amigos, como vieron en el título de este video Hoy se viene algo especial Hoy se viene algo que tenía ganas de hacer hace mucho Hoy voy a hacer el primero Espero que les guste este tipo de videos Y pueda hacerlo con más personas Pero bueno, hoy tengo un invitado muy especial Que hacía mucho tiempo que queríamos grabar con todos Y hoy por fin se nos hizo Señor Edson González, no rules ¡Eh! ¡Buenos vemos! ¿Cómo están? ¿Qué onda? Al fin, amigos, estamos en este canal Ya tenemos un video que no lo voy a tomar Es una historia muy fea porque él me va a dar un mensaje Y nos dijo, si vamos a grabar Y yo solo lo vi Y él se quedó como, ya nunca me escribí hasta que yo Yo vi la conversación y vi que había Ya estamos aquí hoy Y ya no me van a grabar Solamente que por eso me voy a vengar Se pasó Voy a vengar Ay, horoso, se pasó A mí nadie me deja No, ni en vi ¿Qué viento? A mí ni en vi si estabas Pero bueno, te voy a hacer bailar Ok ¿Estás listo para eso? Sí, estoy A mí me gusta mucho bailar Pero no se me da tan Nada, me da miedo Así que me gusta Y vamos a bailar un acorde que a ustedes les gustó mucho Es un acorde que ya está en el canal El tutorial está por ahí Te lo voy a dejar por ahí La tarjetina La tarjetita para que lo bailan a ver Y se aprendan la coreoxi Aún No lo vieron Si aún no se lo aprenden ¿Tú lo viste y te lo aprendiste? No, no, no lo viste Pues qué bueno Porque va a superar Bueno, espérate Para comenzar a bailar Primero hay que hacer como un calentamiento Ajá Entonces primero vamos a poner a prueba Tu elasticidad No voy a hacer el calentamiento No te apoyes a la pared porque eso es trampa Agárrate una pierna Y te la jalas Y me va hacia arriba Ajá Eso Y ahora la otra Ya calentado Y ahora Tienes que tocar el piso Y me hagas el piso Ay Ay bueno Pero casi que si yo llegaba Yo de chiquito llegaba Me ponían en una banca Y yo bajaba así Sin doblar Mis manos pasaban de la banca Así se nota Pero ya no No A ver 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 Ah Así es más fácil Ahí se pasó Puedes un poquito más Ajá Eso ahora vamos con la prueba reina A ver Ponte acá Con la prueba reina Así todas Suas Ni Dios mío A ver Acá lo que Ay Ya Ya Ahí voy a ¿No? Ya No Ya No A ver, respira y a la cuerta de tres te la voy a dejar de más. Uno, dos, tres. Ay, Dios mío. Se pasó. Si él dice que yo tengo buenas artesanías, no sé cómo le va a llamar a las demás personas. Oye, ya entramos en calor. Ok. Te das un pie derecho y la tocas hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Tocas hacia afuera. Uno. Uno. Dos. Ahora señalas. Tocas. Tres. Y cuatro. Cuatro. ¿Sí? Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ajá. Está fácil. Ahora agarra algo aquí. Ajá. Y te lo... Es como un jabón. O sea, la pierna como que la traes. Fin. Y esta mano acá. Sí. La otra mano la pone así. Como si me dices donde ya hay. Jabón. Y ahora hacia arriba. Jabón. Y atrás. Ahora abre las dos piernas y señala hacia abajo. Pum. 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 Y hacia arriba. Hombro, hombro, hombro. Ajá. Y ahora bien. Hasta aquí ya no me voy a cortar. Tú no me dices vuelve. Yo sigo. Ay, no. A ver, aquí. Señalaste. Y ahora haces el paso. Ajá. Y le dices a alguien como ven. Le chico acá. Venga, acá. Ok. Y abres y que lo pasas otra vez. Por el cuerpo. Por el cuerpo. Sentimente. Ok. Ahí fallé. Me hacía hasta el paso dos. A ver, vamos a ver si quién te acuerdas. Ah, no. No sirve. Lo siento, van a tener mi cierre así. No, no, no. Me estoy creando un pajarito. Ahí está, ahí está. 5, 6, 7, 8, 1. No la di, no la di. Vamos a ponerle yo un paso más atrás. Ok. Eso fue mi paso. Sí, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No olvido que estoy seguido. ¿Estás bien? Sí, está bien. Ok, ahora abren las dos. O sea, es más es que no me lo aprendí. No me quedé aquí, ¿verdad? Sí. No, quédate acá. No. Tan, tan. A ver. Ahora las dos. Hop. Hop. Y cierro, abro, cierro. Eso de verdad me estoy visto muy mal. A ver. Espérate, espérate, queda así. Lo estoy intentando, lo estoy intentando, de verdad. Es de quedarte aquí como que, casi se ven los brazos de pum. Un brazo de pum. Un brazo de pum. Ahí se queda. Tin, 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 tin. Ah, es rápido. Ajá. Pum, 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 pum. Ok. Pum, 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 pum. Me falta un pum. Es que yo... Sí, bueno. Ahí va. Pum, 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 pum. Pero eso es hasta acá vuestras. Como... A volver en el coche. Ajá. Pum, 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 pum. Pum, pum. Y ahora, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. De un lado, del otro, y del otro. Así que sí. Ajá. A la derecha, a la izquierda, doble. Es como el motorrete. Jajaja. ¿Qué anda un wax? Sí, sí, sí. Lo tengo. ¿Todo? Sí. ¿Te lo acuerdas? Es que no me acuerdo, sí, pero... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, seis, ocho. Mira. Está bien. Más despacio. Más despacio. A ver. A ver. Es que siento que nos vamos a ir para allá. Es que sí. Siento que cada vez más. Cada vez más bien. Creo que hasta ahí lo tengo. Eres a Isai otra vez. What? ¿Qué eres a Isai otra vez? ¿Qué eres a Isai otra vez? ¿Qué eres a Isai otra vez? ¿Qué dijo? Aprende a hablar, Juan Felipe. Ajá. Cuatro. 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 ¿Carente? No siquiera creo que es un modo carente. Creo que es un polinillo. No me acuerdo. Igual es como que agarra el palo, es como que... Ah, ¿es cruzado? Es cruzado. Ajá. Es como... Es que yo vi que le había hecho así, pero creo que no. A ver. Con... Paso. Ay, se pasó. A ver. Lento, lento, lento volvador. Pisas con la izquierda y sale a la derecha. Paso, paso, paso. Piso con la izquierda y sale a la derecha y... Eso. Paso, paso. Es como un salpito. Un salpito, ¿ya ves? ¡Eso! A ver, salte pul. ¡Esa! Yo la di, la di. ¿Ya acaba ahí? ¿Ya va a acabar? Se pasó. Seis. Siete. Cinco. Seis. Siete. Cuatro. Y vuelve a hacer este tres. Cuatro. Ay, pero no es muy bien. Ah, se va. La que está atrás, la pones adelante. Ajá. Ahora, cambias. Segur. Y cierre. Y... Espérate, yo quede como al revés, ¿no? Porque a ver, ¿tú qué mano tienes aquí? No, sí, ya está. Y ahora. Por. 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 La intención es que te contrates y encima, porque más me apena celoso. Y eso pasa. La intención es que vean como soy de burla al lado del papel, porque por ahí... No, no, tampoco. No, 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 no. Tengo amigos, tengo amigos que hay. Ay, 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 no voy a decir. ¡Nombre, es yo! Bueno, vamos a hacer, no te detengas y yo sí. Sí, sí, sí. Ay, sí. Ay, sí, no. Ay, no. Es el burla salió este video de verdad. O sea. Ay, mi hombre. ¿Qué pasa? Es que yo le dije a mí... Así le veía, no? A ver, creo que iba a hacer esto. Se pasó. Uy, yo sudé, yo voy a disculparar mis brazos fracos, pero... Ok, son... Tienes tres oportunidades para ya sacarla. Sí. Esa ya fue la primera. Mi cerebro. ¿Quieres la última ayuda o ya? Sí, hagamos la última. Es que ahí es donde me pediste, van a ver ahí. Dos, una. Así. Ese también se me fue. Fue como así. Así. La ondita del brazo. Ah, ok. Sí, 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 sí. Dos. Tú. Ajá, con dos. Y ahora una otra. ¿No? Cancún. ¿Así? Por ahí, ahí va. Vamos a hacer un intento. Nada, gente. ¿Qué hiciste? Me salió peor, esto me salió peor. No puedes, tú me salió. Ay, Dios. Me salió el final, me salió el final. Tú ves que yo me hizo algo por verte. Ah. Y me pierdo también. No, este fue peor, no. O sea, la primera vez te salió el principio. Y en la segunda vez te salió el final. O sea, que este va a salir. En la tercera vez te salió ya todo completo. Es que sí, lo puedo hacer Lenny. Pero es que él, hace como acá. Y en la música está así. Sí, sí. O sea, sí no me sale como él, obviamente. Pero es que no me acuerdo cuál va. Yo quedo como aquí. Y yo hasta acá. Y yo iba así, iba a irse y entonces por qué no hacer eso. Y tú ya vas a encontrar otra cosa que pasa en el evento muy cómico. Doble. Y saltas. Es que es muy pequeño. Si no están viendo el piso es porque él está más alto. Entonces tuve que subir un poquito más la cámara. Hombro. Hombro. Sí. Es que a ver. Sí, lo sé. Y le fue. Por favor no me caigan en los comentarios. Sí, yo no soy bailarín profesional. Está haciendo bastante, bastante, bastante bien, eh. Mi niño te va a llevar uno después. Y le pegué otra vez. Le pegué otra vez. ¡Esa! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Ese no salió tan mal! Solo se metió. No, fue bastante bien. No, no, pero a ver. De 1 a 10 fue bastante bien. Voy a poner un 8.5. A la fuerza. O sea, yo venía aquí. Con muy pocas expectativas. Expectativas. No. De lo que salió el día de hoy. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Ciencio. Primero yo mentiré a mí. Ustedes deben comentar en los comentarios cómo creen que lo hizo él. Califíquenme del 1 al 10, por favor. Sean buenos. Sean buenos. Lo hizo bastante bien. Ay Dios mío. Yo creo que si hubieran salido nomás. O sea, como que fue esto de... Ya. Si nos juntamos para grabar un TikTok mañana. Ajá. Y hacemos esa, ya. Sí, triunfas. O sea, yo creo que más bien. Super triunfas. Ya, ya. Ahí van 10. No, bueno. Pues muchas gracias, amiguito, por invitarme a este video. Me gustó, me gustó, pero me cansé. Me gustó. O sea, muchas gracias por ver este video. Déjenmelo ahí abajo en los comentarios a qué otra persona les gustaría que invitara. Alguien más con menos destreza que yo, por favor. Aprender a bailar. Y bueno, les quiero muchísimo. No se olviden suscribirse al canal. Activan la campanita. Suscribirse al canal de Exo. Que es no rules. Ajá. En la descripción. A todas sus redes sociales y a todas mis redes sociales. Síganos y nos vemos el otro día que se van a ver con el video. Chao. ¡Nos quiero mucho! ¡Nos la víctima! ¡Nos la víctima! ¡AH ya!